Imágenes de la grandeza de nuestra universidad. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Investigadores del Área Académica de Biología se encuentran en el estudio y análisis de la dieta de los machos y las hembras de las lagartijas, cuyo nombre científico es Celopulus gramicus. Aunque puede resultar complicada su pronunciación, son los ejemplares más comunes de lagartijas de mezquite, ubicados en el valle de Tepeapulco, Hidalgo. Se trata de animales, principalmente insectívoros. Su dieta consiste en escarabajos, arañas y chinches, pero ocasionalmente también llegan a consumir algunas plantas. El investigador busca conocer sus hábitos alimenticios porque es un factor importante para preservar la especie en la región del altiplano hidalguense. Se trata de una lagartija pequeña que mide entre 5 y 6 centímetros de longitud. En proporción, es ligeramente robusta y llega a pesar cerca de 5 gramos. Entre los factores que han contribuido a que esta especie sea catalogada como amenazada, se encuentra la modificación y destrucción de su hábitat, así como su captura y venta ilegal como mascota. La investigación tiene como propósito central hacer conciencia entre la población de la importancia de guardar espacios libres para la reproducción de la especie y que de esta manera no desaparezca. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo